Con los altos mandos de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, nos hemos reunido con el señor Fiscal General de la Nación, a propósito de la información conocida el día de ayer, sobre un posible atentado que pudiera realizarse en su contra. Con él y con la señora Vicefiscal Marta Mancera, evaluamos la información que se ha recibido. Inicialmente, le expresamos naturalmente al señor Fiscal nuestra solidaridad, el respaldo del Gobierno Nacional, la reafirmación de la voluntad del Gobierno por dar toda la protección requerida al señor Fiscal General. Pero, en la evaluación de la información, lo que hemos convenido es, en el seguimiento, la investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la Nación, pero la verificación respecto de las fuentes que han suministrado la información, la determinación de la credibilidad, de la veracidad, de las posibilidades efectivas de que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable, o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional para tratar de torpedearlo. Pensamos que, con toda prudencia, pero con absoluta responsabilidad, tenemos que valorar toda esta información y adelantar las labores correspondientes. Bueno, en primer lugar, decirle al país que el día de hoy nos hemos reunido con el señor Ministro de Defensa, con la cúpula militar, con la señora Vicefiscal, en donde se les explicó cada una de las informaciones que hemos venido teniendo en la Fiscalía General de la Nación sobre un posible atentado en mi contra. Agradezco la solidaridad del Gobierno Nacional frente a estos hechos y lo que se ha establecido hoy es un capítulo también muy importante de diálogo institucional entre las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, para poder esclarecer cada una de las informaciones que han dado pie a una investigación judicial en el marco de lo que ya se le ha explicado a la opinión pública a través de un comunicado a la Fiscalía.